Señores, ah, Paulita Faría, que bien, usted, mire como tiene la gente aquí como loca, ese rojo, ese traje espectacular Usted, aquí la gente está tranquila, sentadita Ahora, es que yo no la veo así todos los días, pues, ah En serio ¿De dónde tanta carne, Dios mío, y uno a dieta? Cállatelo Uno comiendo cualquier cosita por aquí Una pasarela, y en la pasarela tiene que volar la imaginación con los trajes Me deja volar Claro, voy a volar, no me ve las alas Por eso, ahora entiendo a Carlos José Matamoros, ah ¿Quién dice eso? ¿Por qué anda tan loco por usted? Nah, qué va a creer, él está loquido, pero no por mí exactamente Me tiran mal, le mando un beso La gente empieza a comentar que harían buena pareja, que sí, que usted es la que tiene que estar con Carlos José Matamoros O sea, está haciendo esta campaña, un club de fans, ya se crearon Ay, qué exagerado La gente se apasiona Yo creo que cada quien, pues, debe, primero sanar su corazón Y luego, pues, poder comenzar algo, pero bien, ¿no? Que es lo importante, sobre todo ya a estas alturas de la vida en que uno ya ha pasado algunas situaciones En mi caso, hablo por mí, yo no me apresuro ni tomo decisiones alocadas Él todavía está casado, recién un mes y pico, dos meses, creo, de casado Y se tiene que divorciar, no sé, imagínate Son cosas que él tiene que solucionar ¿Cómo hubiese pasado, Paola Faría, si, este, en vez de Yuley Sicoca, la situación idéntica, igualita pasaba con usted? No, nunca hubiese pasado lo mismo No, nunca hubiese pasado lo mismo Porque las circunstancias, nada que ver, nunca hubiesen pasado, es lo único que te puedo decir ¿Pero, por qué, en qué circunstancias? Porque considero que los dos están actuando inmaduramente Quizás en esa época, hace unos 20 años atrás, puede ser que yo hubiese actuado igual Pero ahora no, ya no Para Teleamazonas, Paul Lemus